¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero este es nuevo o este es viejo? ¡Es nuevo! Mira, es un grupo de rockeros de estos empedernidos, encadenados, suicidas, dice prepárense. Porque nos vamos a matar a punta de golpes. Y ahí comienza. One, two, check, 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 pimpá. Mira, está la pelada. La pelada como que está abanicando y todo lo demás. Pero el del centro le están dando de patadas y de golpes. Ese es el estilo, cómo se divierten los rockeros, los heavy metals. Así empezó los chispines. Así empezaron los rabanes. Mira el grupo de rock allá arriba en la tarima. Mira la pelada tirando sus golpes y sus cuestiones. Y nadie los detenía. Estaban endemoniados. Ay, se cayó uno. Se fue a la porra. Estaban de patadas en la calca golpes. Y la música arriba, heavy metal. Y pasaba la tarde. Y todo el mundo seguía dándose puñetas como locos. Y llegó la noche. Y esto no se paraba. Y las manos tirando ahí están gozando.